Mago griego que vivió en tiempos del emperador Manuel Comneno. Se dice que a favor de las clavículas de Salomón tenía a sus órdenes algunas legiones de demonios. Parece ser que también se dedicaba a la nigromancia, pues en un aposento entapizado de negro en la casa donde hacía sus trabajos se encontró un hombre que tenía los pies encadenados y el corazón traspasado por un clavo. Pero, tales fueron al menos las acusaciones por las cuales se le hizo desollar, después de haberle cortado la lengua. El destructor. En el libro de las revelaciones, es el ángel o estrella del abismo sin fondo que encadena a Satán por mil años. Se dice que fue el ángel invocado por Moisés para que enviara las terribles lluvias que arrasaron Egipto. Según los demonógrafos, tal es el nombre que da San Juan, en su apocalipsis, al rey de las langostas. Algunos le miraban como el ángel exterminador. En muchos libros apócrifos, Abadón es considerado una entidad demoníaca, como el ángel de la muerte, como un demonio del abismo. Presidente del alto consejo de los diablos, intendente del guardarropa de Satán, se le representa bajo la forma de mula con torso humano y cola de pavo real. En Sefarbaim, en Asiria, se le consideraba el dios Sol, y se quemaban niños en sus altares en honor a esta deidad. De acuerdo a otros textos, Adramelec, en la jerarquía infernal, le corresponde el octavo sitio de los diez cefitots malignos del árbol de la vida. Gran duque de la región oriental de los infiernos, déjase ver con las facciones de un señor benéfico a caballo, de un cocodrilo o con un milano en el puño. Hace volver a la carga a los fugitivos del partido que protege y derrota al enemigo. Da dignidades, distribuye prelaturas, enseña todas las lenguas, hace danzar a los espíritus de la tierra. Este jefe de los demonios es de la orden de los vertus, y tiene bajo su mando 31 legiones de demonios. Demonio familiar que solo se deja ver al mediodía, apareciendo en forma de hombre o bestia. Algunas veces se deja encerrar en un talismán, una botella o en un anillo mágico. Demonio que se representa en forma de lobo, con cola de serpiente, echando llamas por la boca y que toma forma humana. Solo tiene de esta el cuerpo, con la cabeza de búho, y el pico deja ver unos dientes caninos muy afilados. El más firme de los príncipes infernales. Conoce el pasado y el futuro. Manda sobre 40 legiones. Demonio poderoso y gran duque de los infiernos. Se los presenta vestido de caballero montado sobre un enorme alazán. Tiene la fisionomía de un león con la cara encendida y los ojos ardientes. Habla con gravedad. Enseña los secretos de la astronomía y artes liberales y gobierna 36 legiones infernales. Gran duque de los infiernos con figura de unicornio. Sin embargo, cuando se le invoca se muestra con figura humana. Da conciertos y se le pide. Se oye el sonido de las trompetas y otros instrumentos musicales sin verlos. Los árboles se inclinan a su voz. Y manda 29 legiones de diablos. Es uno de los príncipes de la jerarquía infernal. Aparece en el infierno rodeado de llamas y en tierra enseña los secretos de la astrología. Manda en 36 legiones. Está aguardando que transcurran 200.000 años para volver a ocupar su trono en el cielo.